Robo Shark Frenético ataca a la ciudad de Hot Wheels. ¿Conseguirás escapar de sus colmillos? ¡Sí al reto! Te ha atrapado y cambias de color. Pero esta vez, te libras de él. Ahora salvo la ciudad con Robo Shark Frenético de Hot Wheels. Pero ahora viene la cobra. Puedes salvar la ciudad conectando las pistas de Hot Wheels.